Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, queridos Estilócratas. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Y hoy queremos hablar acerca de algo que dijo un personaje llamado Gidic. Él habló acerca de las citas en línea. Y lo que dice acerca de las citas en línea, las que uno adquiere a través de las redes o a través de los sitios especiales para hacer citas, es muy interesante porque establece tanto los antecedentes como las consecuencias de aceptar y fomentar las citas en línea. ¿Qué pasa en ellas? ¿Qué hay con ellas? ¿Y para qué queremos las citas en línea? Que es la otra parte importante de este tema. Ahora vamos a ver qué les parece Gidic y ya ustedes nos dirán qué opinan ustedes acerca de este tema. Bienvenidos Estilócratas. El filósofo Slavoj Zizek, el personaje que se enfrentó a Jordan Peterson en el llamado Debate del Siglo, ha comentado su preocupación alrededor de las citas por Internet. Es importante conocer las posturas y opiniones de los pensadores contemporáneos. De esta manera, seremos capaces de comprender cuál es nuestra condición y por qué seguimos ciertas tendencias. Por eso hoy, en Estilocracia, ponemos las cartas sobre el de conocer gente por Tinder. Según Zizek, las citas en línea implican siempre un aspecto de automercantilización. Es decir, te presentas de cierta manera con ciertas cualidades. Muestras una imagen de ti mismo y de cómo los demás deberían de percibirte. Sin embargo, el amor no funciona así. Incluso a un nivel muy simple. Para enamorarte, debe haber algo pequeño o imperfecto en esa persona que te haga decir que la amas a pesar de esa imperfección. Para el psicoanálisis, las pequeñas imperfecciones crean la ilusión de la perfección. Esto se llama objeto-causa del deseo. Es decir, lo que te hace enamorarte es un signo de imperfección. Este signo no se encuentra en las citas en línea o Tinder, pues allí solo hay apariencias y teatro. No hay espontaneidad ni verdadera comunicación. De acuerdo con Zizek, se puede dar el amor en las citas por Internet a menos que haya una sincera y hasta perversa comunicación. Te explicamos por qué. Para Zizek, en una comunicación normal, todos nos controlamos. Pero cuando ya no podemos controlarnos a nosotros mismos, explotamos. Precisamente, en ese momento dejamos atrás las estructuras más artificiales de nuestro comportamiento, las apariencias o la pretensión, como cuando hablamos con nuestros mejores amigos. Nos burlamos, decimos groserías, nos mofamos unos a otros o sacamos temas que no hablamos normalmente con el resto. Zizek dice que esos momentos son como pagar una cuota a la fealdad, a lo perverso. Y solo después de pagar esa cuota, podemos acercarnos íntimamente con quien hablamos, conocerlo y hasta enamorarnos. El filósofo asevera que todos tenemos cierto superego perverso, un deber de hablar cosas repugnantes. Después, podemos formalizar un verdadero romance y conocernos quién realmente somos, seres imperfectos. Por esta razón, según Zizek, las citas en línea o aplicaciones como Tinder no funcionan para encontrar un verdadero amor. Pues allí, los signos de imperfección no salen a la luz. En la mayoría de los casos, solo son plataformas de apariencias, imposibilitando una verdadera comunicación para mostrarse tal cual uno es. ¿Ustedes qué opinan, estilócratas? Déjenos sus comentarios y opiniones. Son valiosas para nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto les haya servido de alguna manera para ilustrarnos acerca de contraer citas en línea. Pues no es lo mismo que contraerlas en persona. Muchas gracias por su atención y espero, desde luego, verlos en la próxima. Muchas gracias.